El cuadro del Atlético Chiapas ya comienza a definir su once titular para el torneo Closura 2015 en la segunda división de Liga Premier, mismo que comienza el fin de semana del 16 al 18 de enero ya en donde los chiapanecos buscarán sacarse la espina de no haber clasificado el torneo anterior El Atlético Chiapas concluyó el pasado torneo en décima posición del grupo 2 firmando 15 puntos en 13 jornadas con un total de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas con un balance de 17 goles a favor y 20 en contra El equipo del pueblo abrirá fuego el próximo sábado 17 de enero ante Cruz Azul Hidalgo a partir de las 15 horas en el Estadio Soque a la espera de definir previamente algún amistoso extranaracta final de la pretemporada Su primer encuentro a domicilio será TKUNT en la segunda jornada el 24 de enero mientras que su último juego del torneo se llevará a cabo en la semana del 12 de abril ante el Atlético Coatzacoalcos en el Estadio Rafael Hernández Ochoa El derbi chiapaneco se celebrará en esta ocasión en el Estadio Víctor Manuel Reina en la quinta jornada el 14 de febrero ante unos ocelotes de la UNACH que ya mostraron su mayor experiencia al ganar el torneo pasado 3-1 en Tapachula De cara al inicio de la temporada, entrenador de los guerreros del Atlético Chiapas Benjamín Mora ha declarado en recientes semanas que los resultados negativos cosechados por su plantel fueron más por deméritos suyos que fruto de la superioridad del rival por lo que esperan revertir el camino Para TV Deportes del Cuarto Poder informó Daniel Monterrosa De acuerdo al programa de trabajo planeado para este 2015 de la Asociación de Motociclismo del Estado de Chiapas, AMEC iniciará su participación en las competencias del arranque del Campeonato Nacional de Motocross MX y del Congreso Técnico Nacional que convoca a la Federación Mexicana de Motociclismo a desarrollarse ese 31 de enero y 1 de febrero en el municipio de Culiacán, Sinaloa Lo anterior fue expuesto por el dirigente estatal de la AMEC y tesorero de la Federación Mexicana de Motociclismo, Alan Marín García quien destacó que la incursión de los pilotos y directivos en esas actividades de la FMM forman parte del plan de trabajo anual que tiene como uno de sus objetivos tener el rostre y la adquisición de experiencia dentro de las competencias nacionales En su participación en el arranque de la primera fecha que se realizará el 31 de enero y 1 de febrero en la pista denominada Boulevard Rotarismo en el municipio de Culiacán, Sinaloa manifestó que los corredores estuvieron trabajando en las vacaciones decembrinas con el objetivo de llegar en buena forma en la apertura de esas competencias Por otra parte, dentro de las actividades que tendrá como presidente de la Asociación de Motociclismo del Estado de Chiapas y como parte de la Directiva Nacional de la propia Federación Mexicana de la Especialidad dijo que en el Congreso Técnico Nacional se verán temas que vendrán a poner mayor orden en todo el país asimismo mayor preparación en las asociaciones estatales aplicación de reglamentos, trabajo de conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE y los propios institutos del deporte de cada estado Para TV Deportes, el cuarto poder informó Daniel Monterrosa